Después de lavarse los dientes, ¿hay que escupir la pasta o enjuagarse con agua? Esta duda surge si usas pastas con flúor, ya que algunos expertos sugieren que el enjuagarse después de cepillarse con pastas floradas va a diluir el efecto del flúor sobre nuestros dientes. Existe multitud de artículos y noticias en internet que afirman que enjuagarse después de cepillarse los dientes es un grave error. Pero lo cierto es que no existen evidencias científicas claras que soporten esta afirmación. Y algunas de estas opiniones son tan alarmistas que afirman que enjuagarse después de cepillarse los dientes puede ser muy malo para tus dientes. Pues no, tranquilo, porque lo más importante es que le dediques tiempo a tu cepillado dental y realizarlo con una técnica correcta, barriendo adecuadamente todos los restos de comida y placa dental que puedan quedar adheridos a la superficie del diente, para así evitar caries y problemas en las encías. Sobre lo que sí existe evidencia es sobre el efecto que tiene el flúor en la prevención de la caries dental, pero no sobre el hecho de si enjuagarse o no después de habernos cepillado va a reducir el riesgo de que padezcamos caries. Una revisión sistemática realizada sobre este tema señala que no existen diferencias significativas entre enjuagarse después de haberse cepillado con pasta florada o no hacerlo y solamente escupir el exceso en cuanto a la disponibilidad del flúor en saliva. Por tanto, en mi opinión personal como profesional, considero que se debe enjuagar después de cepillarnos, ya que así eliminamos todos esos restos de placa, bacterias y alimentos que hemos cepillado de nuestros dientes y además así reducimos la cantidad de flúor que puede ser ingerida accidentalmente, sobre todo en niños. Así que tranquilos, podéis seguir enjuagándoos después de haberos lavado los dientes.